Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Samuel Pavón, misionero de Palabra de Vida y también miembro del Templo Bíblico Emanuel. Doy gracias a Dios por la nueva oportunidad de poder tener un tiempo contigo a través del audio de la Hora Silenciosa. El pasaje de hoy es un pasaje glorioso, un pasaje muy... que me anima mucho y que seguro va a animar tu vida en el día de hoy. Hoy el pasaje lo vamos a tener allí en el libro de los Salmos, el Salmo número 47. Y me gustaría que todos juntos allí con sus Biblias podamos leer el Salmo 47 en la versión Reina Valera 1960. Salmo 47 dice, Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta, cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro Rey, cantad. Porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Reino Dios sobre las naciones. Se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Qué hermoso pasaje, mis queridos hermanos, amigos, jóvenes que nos escuchan en esta mañana. El Salmo 47 es un Salmo milenario o milenial que celebra el reinado del Señor Jesucristo sobre toda la tierra. Un momento que se va a cumplir, un momento donde el Señor vendrá por segunda vez, pero no va a escoger la corona de espinas como en su primera venida, sino en esta segunda venida vendrá con su corona de gloria a gobernar justamente toda la tierra. Y mira allí el versículo 1 y 2. Dice Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él está reinando, mis queridos, sobre toda la tierra. Él es adorado y alabado. ¿Por qué? Porque Él es el Altísimo. Él es el Dios todopoderoso que va a establecer su reino. En el versículo 3 dice la palabra del Señor. Él someterá a los pueblos de debajo de nosotros y a las naciones de debajo de nuestros pies la autoridad de un rey soberano y justo. Dice Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. ¿Sabes? Habrá gozo cuando Él venga. Habrá gozo porque Él va a cumplir, Él va a reunir a su nación. Y es algo hermoso. Dios va a cumplir lo que le prometió a su nación, le va a dar su tierra, va a gobernar sobre ella. Y allí, en ese momento, Dios va a levantar, a exaltar su pueblo, pero sobre todas las cosas va a mostrar su gloria. Desde el versículo 5 al versículo 10, dice la palabra del Señor que subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta, cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro rey, cantad, porque Dios es el rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Jehová está en lo alto. Él es el Altísimo. Mis queridos oyentes, creemos firmemente que volverá y establecerá su reino. Y como les decía al principio, ¿sabes? La palabra de Dios dice que los pueblos todos van a batir las manos, van a aclamar a Dios con voz de júbilo. En su primer venida, Cristo escogió la corona de espinas. ¿Por qué? Porque Cristo quiere salvarnos. Cristo en su primer venida derramó su sangre en la cruz por nuestros pecados. Por eso la Escritura nos enseña en Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron, estamos separados de la gloria de Dios. Y en Romanos 6.23 dice la palabra del Señor que la paga del pecado es muerte. Por eso Cristo escogió la corona de espinas. Él fue escupido, Él fue bofeteado, se burlaron de Él, lo mataron en la cruz. Pero al tercer día resucitó venciendo la muerte. Y Él quiere darte vida eterna hoy. Él quiere salvarte hoy. Porque Él quiere que tú, como pueblo suyo, puedas batir las manos, puedas aclamar a Dios con voz de júbilo. Pero necesitas recibir a Cristo en tu vida. Ahora, porque Él en su primer venida escogió la corona de espinos. Pero un día volverá. Volverá como rey a regir, a gobernar con justicia. Y Dios quiere que tú seas parte de aquellos que la alaben y le canten con júbilo. Hoy es el día de salvación. ¿Sabes por qué? Porque Él volverá. Y espero que este salmo pueda animar tu vida a buscar a Dios. Que este salmo pueda hacerte entender que Cristo va a volver y Cristo va a gobernar. Y Él va a ser exaltado y Él va a ser adorado porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y quiero terminar. Pueblos todos, batid las manos. Aclamad a Dios con voz de júbilo. Quiero que en esta mañana tú puedas pensar en Dios. Puedas pensar en Cristo. Que Él va a volver. Y Él va a reinar. No olvides que este audio no suplanta tu tiempo a solas con Dios. Y queremos que puedas anotar tus aplicaciones personales. Y poder ponerla en práctica en tu vida. Que Dios te bendiga. Amén. 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 Amén.